¿En qué dos Royals se inspira Kate Middleton? Parece que la duquesa de Cambridge ha renovado su estilo en sus últimas apariciones públicas. Kate Middleton siempre ha sido un icono de elegancia, un referente mundial en cuestiones de moda y tendencias. En su caso, suele optar por estilismos sencillos y monocromacos, sabiendo que es lo que realmente le favorece. Sin embargo, hemos visto que, con sus últimos looks, ha roto con lo establecido. Y lo ha hecho inspirándose en otras figuras importantes de la realeza europea. Kate Middleton se une a la tendencia mini. Cuando la mujer del príncipe Guillermo acudió a la Children's Global Media Summit de Manchester, sorprendió a todos los presentes. Escogió un estilismo premamá muy diferente a todo lo que nos había enseñado antes. Se trata de un mini vestido rojo, con cuello cerrado y mangas acampanadas, que dejaba un gran protagonismo a sus piernas. Una elección muy similar, en lo que a largo se refiere, a la que enseñó, recientemente, la reina Leticia con su vestido blanco en los premios periodísticos Francisco Cerecedo. Ambas, además, coincidieron al elegir complementos. Las dos hicieron una apuesta segura y llevaron el bolso y los zapatos en negro. Aunque la duquesa optó por el ante y un tacón más grueso, buscando una mayor comodidad en sus meses de embarazo. También vemos similitudes en sus beauty looks. Las dos optaron por una melena suelta y ondulada para crear naturalidad, y un maquillaje centrado en explotar sus miradas. Inspiración, homenaje o ambas. Si analizamos su armario, puede decirse que Kate Middleton también sigue la estela marcada por Lady Di. Ya sea porque comparte el mismo gusto que tenía la madre de Guillermo, o porque, además, busca mantener vivo su recuerdo con distintos homenajes. De hecho, son muchas las ocasiones en las que ha llevado un look similar al de su suegra, convenientemente adaptado a nuestra época. O ha lucido alguna de sus pertenencias más emblemáticas en actos importantes. Precisamente, en relación a esto último, ha llamado la atención su estilismo para la recepción diplomática anual que realiza la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. Y es que Kate volvió a rescatar del joyero de Diana su tiara favorita, la combinó con unos pendientes de perlas a juego. Sin duda, una apuesta muy elegante y acertada para uno de los eventos más importantes de Palacio. Gracias.